Y regresamos en el noticiero a las 8.45 y vamos a tener un tema que es la continuidad de lo que veníamos hablando, la Corte de Constitucionalidad. Sabía usted que el 2016 es una fecha clave para Guatemala. Los magistrados que ocuparán los cargos para la CC serán electos. Y para esto tenemos a Enrique Moller, que es un prestigioso abogado que hoy nos acompaña, y Osvaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala. Vamos a hablar un poquito para iniciar. Hemos visto recientemente en estos últimos meses la CC ha estado en el ojo de Lucaracán. Han tenido fallos muy polémicos como el que hoy vemos de los medicamentos. Y hablábamos que esta es la instancia máxima para la justicia guatemalteca. Enrique, háblanos un poquito de por qué es tan importante el 2016 para la justicia de Guatemala y qué es este nuevo proceso en que los guatemaltecos tenemos dos opciones. O caminamos a un futuro o seguimos arrastrando cortes cuestionadas. Silvia, yo te diría que la palabra clave aquí es transparencia. Es importante transparentar esos procesos que son semiocultos, que nos afectan a todos y cada uno de los guatemaltecos. Estamos a la puerta ahora de una elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que como precisamente vimos en el tema anterior y como hemos visto, no en los últimos fallos polémicos, sino como hemos visto desde 1985, nuestra Corte realmente afecta el futuro de nuestro país y afecta nuestras vidas en todo momento. Estamos a punto de iniciar ese proceso. La elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad se tiene que dar en los primeros tres meses del año entrante. La toma de posesiones en abril, 90 días después de que toma posesión el Congreso de la República. Y en consecuencia, ese cambio completo de los cinco magistrados que constituyen la Corte de Constitucionalidad es clave. Y me sorprende muchas veces, Silvia, que encontramos personas en la calle, y no solo personas comunes y corrientes, abogados incluso, que ni siquiera están enterados que el proceso viene. No sabe cómo se designan a estos magistrados, bueno, cuatro designados y un electo, pero finalmente cómo se designan y cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para que estén con nosotros. ¿Cuándo es esta fecha clave? Y hablan un poquito de este proceso, de cómo se designan, que creo que es importante. Perdón, si me anticipo. No, por favor. Me parece importante poner un contexto en lo que decía bien el licenciado. Hay un contexto social que nos está marcando y que es importante. Todos los procesos que vimos en materia de transparencia y anticorrupción que se dieron durante el año 2015, de una u otra forma, como abogados lo platicábamos, van a terminar en la Corte de Constitucionalidad. Y esta Corte de Constitucionalidad nos tiene que dar garantías de que va a resolver conforme a derecho y no conforme a cuestiones políticas, o conforme a amiguismos o compadrasgos que históricamente se han dado dentro de la misma institucionalidad de la Corte. Eso creo que es un contexto que como ciudadanía debe tenerse claro. Es decir, todo este proceso iniciado por CICIG y Ministerio Público, todo el acompañamiento de las marchas de la ciudadanía, que luego vayan a encontrar una institucionalidad de la Corte de Constitucionalidad que no responde a los intereses generales, es algo muy delicado. Por eso me parece que hay que ponerle el ojo, hay que hacer una correcta auditoría social. Recordemos, aquí hay cuatro entes que designan titular y suplente, como lo es la Presidencia de la República, el Congreso de la República, la Universidad de San Carlos y la Corte Suprema de Justicia. En el caso del Colegio de Abogados hay elecciones. Estas elecciones se hacen en el gremio, nos convocan y participamos en ese proceso. Según la Constitución, es 90 días después de que el Congreso ha iniciado o ha tomado posesión, esto sería 14 de enero, para el 14 de abril, estamos hablando que estas designaciones tienen que hacerse. Y aquí la palabra designación es clave. No hay un proceso de selección, no es un proceso de votación, es un proceso de designación. Y ahí hay que exigir perfiles idóneos, personas conocidas por su vulnerabilidad y que permita al ciudadano poder ver a esa persona y si tiene uno algo que pronunciarse al respecto que le puede impedir a esa persona poderlo hacer. De manera desafortunada, ha sido histórico la incidencia de algunos sectores, algunos en la legalidad y otros de manera fáctica, colocar magistrados en las Cortes, pervirtiendo así la esencia de la Corte, que es algo en atención al derecho constitucional, algo muy puro. Después de lo que nos narraba Osvaldo, de cómo se designa, y al margen de que, pues si uno no es abogado, no puede votar, pero entonces nuestros televidentes, la población, ¿qué puede hacer para el día de mañana no venir a señalar a los magistrados, ya en funciones, sino tener una participación activa en este proceso de selección, para verificar esos perfiles que Osvaldo refería? Yo diría lo siguiente, lo que debe exigir, y vuelvo a la palabra clave que hablé inicialmente, y es transparencia. Transparencia ¿cómo? Transparencia en el proceso de designación en cada una de estas instituciones. El presidente de la República en Consejo de Ministros, por ejemplo, ellos van a designar a un magistrado para la Corte de Constitucionalidad. Deben primero ser transparentes con respecto a quiénes son las opciones que están pensando tener, cuál es su currículum, cuál es su historia de vida, cuál es esa reconocida honorabilidad que exige nuestra Constitución, y cómo la están evaluando. Y sobre todo, qué se espera de ese magistrado, cuál es su historial, si tiene experiencia, si ha sido magistrado, si conoce lo que significa y los efectos que tienen sus resoluciones. En particular, yo diría, y dividiría en dos, las designaciones y la elección en el Colegio de Abogados. En particular, en la elección del Colegio de Abogados, hemos visto lo que decís, Adrián, con respecto a personas que tienen y vienen claramente comprometidas con grupos de poder y grupos de tráfico de influencias. Y lo que realmente se estimula aquí es tratar de llevar a las personas que generan ese tráfico de influencias y privilegios. Y por privilegios no estoy hablando de grupos privilegiados, sino por privilegios estoy hablando del privilegio del dinero y el privilegio de quien tiene acceso a estas personas y a buscar fallos a su favor. Y esto, creo yo, debe, en la elección, al menos el Colegio de Abogados, que es, por ser muy pública, debería ser la más transparente, es lo que como abogados debemos exigir para continuar el proceso que estábamos. Hablábamos de estar en la plaza el año pasado y en la plaza encontrábamos muchos abogados. Este es nuestro momento de continuar eso. Enrique, tú tocaste un tema crucial. Y vamos a ir a datos puntuales, en casos puntuales. Vimos, por ejemplo, cómo la bancada del Partido Líder, cuando era dirigida por Manuel Balizón, hizo un manoseo en la elección de muchísimos de los magistrados, que encubrieron muchos de sus intereses mafiosos, llamémoslos así, o Tópez Molina con el Partido Patriota. También sabíamos que tenía sus magistrados a favor de él, por decirlo así. Y vemos, por ejemplo, el rey del tenis, Roberto López Villatoro, es un personaje que todas las elecciones, desde décadas atrás, aparece haciendo lobby a favor de mafias. ¿Cómo hacemos, como ciudadanos, en esta nueva Guatemala, donde ya marchamos, ya fuimos al parque, ya tenemos más de 42 funcionarios públicos en prisión, un presidente y una vicepresidenta, para no retroceder y que esa columna vertebral, que son los magistrados, puedan ser electos en esa transparencia? En términos puntuales, ¿qué sugieren ustedes para que los guatemaltecos puedan conseguir la depuración y la transparencia de estas entidades que son vitales en la elección y la selección de los magistrados? En mi opinión, yo creo que lo que debemos hacer es participar y entender de qué se tratan los procesos. Por supuesto, son designaciones y las personas que no son abogados y que votan en el colegio de abogados y que tienen ese privilegio, porque es un gran privilegio, tienen que participar exigiendo a las autoridades de turno ese nivel de transparencia y de conocimiento acerca de a quiénes se van a designar y cómo se designan. Y, Silvia, tenemos, por ejemplo, ahora a uno de los magistrados que está en prisión en Estados Unidos. Por supuesto. Tenemos otro, bueno, tenemos ahora, pues, que la sustitución de Alejandro Maldonado no se ha dado. Tenemos temas muy importantes ahí que tenemos que vigilar y verificar en el máximo órgano, finalmente, del que cuida la constitucionalidad de nuestro país. Sí, yo creo que hay un tema fundamental en todo esto que no solamente la CICIG lo ha venido diciendo, también hay varios actores sociales en el país que lo han dicho, y es la necesidad de la discusión de los cambios profundos en el modelo de justicia. Esos cambios profundos en la Corte Suprema de Justicia, en la carrera judicial, en la designación de las salas de apelaciones, también tienen un alcance a la Corte de Constitucionalidad. Ahora, recordemos, todos los tres poderes del Estado ejercen un poder sobre todos los ciudadanos. Quien puede limitar ese poder, quien puede evitar esos abusos y esos excesos en violación a nuestros derechos, es la Corte de Constitucionalidad la que nos puede proteger. Si esta no tiene un buen sistema de gestión, si esta tiene magistrados apegados a los círculos de poder de estos otros tres organismos, estamos hablando de un Estado ausente y que puede abusar perfectamente de nuestros derechos. Por eso yo creo que hay tres temas fundamentales. Primero, hay que aceptar el reto como sociedad de discutir que necesitamos un nuevo modelo de justicia, y esto conlleva una carrera judicial diferente, mayor independencia, mayor autonomía y menos politización del sistema. Tenemos que entender que esto es un proceso de reformas legales, que requieren una discusión muy seria y que debemos de presionar al Congreso para que estas discusiones se den, con la mayor participación posible. Y un tercer elemento es que entendamos que el ejercicio del sistema de justicia también es un ejercicio de poder. No solo lo ejerce el presidente de la República, no solo lo ejercen los diputados, lo ejerce un juez también. Y en ese mecanismo de ejercicio de poder puede vulnerar nuestros derechos, como aparentemente ha sucedido en esta última resolución, que no me animo a opinar por lo mismo que no he leído la sentencia, pero esos tres factores son esenciales. Y ahí estamos hablando, como ya decía el licenciado, mayor participación para también comprender y entender a qué estamos metiéndonos con este juego. Y en el esquema, porque bueno, para mucha de nuestra audiencia, o mucha gente cree, que la CIC termina resolviendo exclusivamente problemas de trascendencia nacional. Casos de muy, muy alto impacto, que tienen que ver con la política del país, con cuestiones desde generar la candidatura de alguien hasta procesos inmensos que trascienden el hogar de cada uno de nuestros televidentes. Sin embargo, desde el litigio ordinario, el litigio cotidiano, ¿se da esta incidencia o puede darse esta incidencia de los magistrados de Corte de Constitucionalidad en un proceso que pudiera ser muy sencillo por ese tráfico de influencias? Pues, pongámoslo de esta forma, la Corte de Constitucionalidad analiza precisamente, como su nombre lo indica, los temas de constitucionalidad. No se constituye en una tercera instancia. No obstante, en nuestro país, muchos de los temas que se discuten en las Cortes no se constituyen en una violación constitucional. En consecuencia, desde los casos de trascendencia política más importante hacia los casos que aparentemente no tienen esa trascendencia y son importantes exclusivamente para las partes, resultan llegando a la Corte de Constitucionalidad y ahí es donde se perpetra principalmente el tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque estas estructuras de poder que van abarcando cada uno de los organismos del Estado, y repito, en el Colegio de Abogados lo vemos muy evidentemente, en donde estas estructuras luego van y lo que se promueven realmente son como gestores de influencias y como personas que, en lugar de que los abogados vayamos y podamos litigar en un esquema independiente y justo en el cual el valor de cada caso y la habilidad de cada abogado en presentar su caso como se debe, se va por la ventana. Dejamos de ser abogados. Y eso es un mensaje para los abogados, los colegas. Dejamos de ser abogados y nos convertimos, los que se dejan, en gestores de influencias. Y realmente, yo tengo un hijo que está estudiando leyes, y yo no creo, ni quiero, que mis hijos, mis colegas, mis alumnos en la universidad se conviertan en gestores de influencia. Tenemos que vigilar nuestra profesión. Y este es un tema muy importante, Enrique, en las redes nos dicen, bueno, ustedes ya han hecho un planteamiento para los abogados, que los abogados acudan a votar es su obligación. Ahora la ciudadanía, que no tiene el privilegio de ser abogado, ¿cómo puede ejercer presión? ¿Cómo puede estar vigilante? ¿Y qué puede hacer para evitar que las mafias sigan copando las instituciones judiciales? Yo creo que hay una experiencia social adquirida. En este caso, no hay comisiones de postulación. Ya estas comisiones se han transparentado en términos, por lo menos, del texto, digamos. Público. Pero eso ha conllevado igual que se nombren personas que realmente algunos no consideramos idóneas. ¿Qué es esta experiencia social? Debe trasladarse a la exigencia, hacia las instituciones que deben de designar, de que las personas que se vayan a poner sean realmente las idóneas, sean los mejores perfiles. Pero lo que decía el licenciado al principio es muy cierto. También, ¿qué se espera de esa persona en el ejercicio de la función? Si el presidente de la República, que es el presidente electo a quien le toca, va a tener esta función, que presente las personas que él ha considerado, ¿por qué las considera? ¿Cuál ha sido su historia judicial o su historia profesional en el ámbito jurídico? Y, finalmente, ¿qué esperaría él de que esta persona pueda cumplir? Y le permite a la ciudadanía un espacio de tiempo en donde pueda, si alguien tiene alguna objeción, poderla presentar. Si alguien cree que alguien no es idóneo, que lo pueda decir abiertamente. Y él puede evaluarlo y pueda transmitirlo. Creo que es el momento oportuno también de discutir sobre esa oportunidad de poderlo hacer. Si no conquistamos como ciudadanía ese espacio de fiscalización y de auditoría social, siempre va a estar cerrado hacia nosotros. O sea, tenemos aquí a mediados de abril para salir nuevamente al parque, a manifestar en las redes sociales, en los medios y hacer esa exigencia para que nuestros magistrados sean probos. Y Silvia, te diría, no tanto a mediados de abril, porque el proceso es mucho, mucho más cercano. Bueno, realmente, la convocatoria debe hacerse muy pronto. Las convocatorias a cada uno de los procesos se van a llevar a cabo en los primeros dos meses del año. Ya en marzo lo que debería haber, realmente ya son magistrados electos que van a tomar posesión en abril, pero en marzo ya deben estar electos. Eso quiere decir que estamos hablando de enero y febrero. Ok, ojo. Bueno, si la plaza se va a activar, tendría, no sé, tal vez que haberse activado ya exigiendo un gabinete. Bueno, el marzo, no sé. No me meto a ese tema porque es otro tema. No, pero creo que es más vale con fallos como el que estamos hablando hoy, con cuestiones así, creo que es más... Creo que es importante tener un elemento clave. Hemos avanzado en la jurisprudencia constitucional, en la protección de los derechos fundamentales. Creo que eso también debemos exigírselo a los magistrados que entre no retroceder en esa jurisprudencia de que tutela y que realmente ha dado una correcta interpretación al derecho humano para poder desarrollarnos como personas en la sociedad. Si tenemos magistrados que han sido jueces con anterioridad y podemos analizar sus sentencias, podemos analizar lo que se dice, podemos analizar la profundidad con la que tienen. Además, ¿cómo se han comportado en casos de alto perfil? Eso es clave para que nosotros entendamos de qué materia están hechos y qué podemos esperar de ellos. Si no hacemos ese análisis y no es porque es el amigo del amigo o porque participó en el partido y etc., vamos a tener una dificultad. Creo que tenemos que hacer un análisis más profundo del tema. Pues me parece que estamos haciendo esta entrevista en el momento justo y necesario. Ya lo ve usted, amigo televidente, para el 2016, en enero, arrancando el año. El reto es fiscalizar a la nueva Corte de Constitucionalidad y como ciudadanos exigir candidatos transparentes, honestos y probos. Adrián, ese es el nuevo reto. Es correcto. Creo que la parte de estar, que es parte de lo que ustedes, y muchas gracias por estar por acá con nosotros, de estar acá, es justamente trasladarle a la audiencia la parte de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos, ¿verdad? Entonces, creo que es importante no abandonar el tema de la designación, el tema de cerca con los abogados y con el Congreso de la República, que finalmente es donde se delega la representación popular, y esa fiscalización tal vez no patearla hasta abril. Tiene que ser desde ya, ¿no? Y yo creo que en redes sociales tenemos a varios de nuestros televidentes también queriendo expresarse sobre el tema con preocupación y con indignación. Nos vamos con Juan Carlos Sandoval para que él nos cuente qué es lo que dicen y a usted, amigo televidente, le deseamos una extraordinaria noche de martes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, licenciada Jereda. Vamos a las redes. Nos dicen y creyeron que cometer a Valdetti y a Pérez en la cárcel se acabó la corrupción. Es un monstruo gigantesco. Víctor, miente nuestro, nos dice. Y Ana María, el problema es que el OJ está cooptado por poderes paralelos que pretenden que siga el status quo. Son los mensajes que tenemos hasta el momento en las redes sociales. Vamos a la pausa. Al regresar estaremos ya en el debate. Adrián Zapata y Edgar Ortiz. Beto Genéricos será nuestro hashtag de la noche. Beto Genéricos para que usted comience a interactuar con nosotros.